y por cortocircuito queda a mitad de camino y vos tenés que volver a resetear la subir y va a caer a los dos sí 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 la corriente normal la corriente nominal viene por el bimetal que como bien dijo carmelo pasa por esta trenza pasa por esta trenza viene al con el contacto cerrado viene hasta acá pasa por la bobina y de acá viene al contacto de salida cuando hay una corriente de sobrecarga empieza a calentar el bimetal y como muy bien lo dijo carmelo y lo aclaró él dijo porque se deforma distinta temperatura no tiene coeficientes de dilatación distinto las dos láminas del metal a la misma temperatura distinto que se va curvando o sea a temperatura nominal no está flexionada pero a medida que empieza a calentar por la sobrecarga se empieza a dilatar en realidad la termomagnética está calibrada para que a 1,40 veces la corriente nominal tiene que en menos de una hora tiene que disparar esa lo dice la norma no lo dice el fabricante menos de 60 minutos si vos la ensayas en menos de 10 minutos te corta porque esa es lo que la norma le da al fabricante una tolerancia sino un producto que al 5 por ciento de sobrecarga dispare los hay pero es mucho más caro que un dispositivo tan simple como este lo que la cosa que tiene ventaja es que cuando la corriente suponete suponete que es una curva c que dispara por magnético entre 5 y 10 veces la corriente nominal o sea la norma dice con 5 no debe disparar con 10 debe disparar siempre también es una banda la fábrica trata que 75 dispara después por por fabricación por la dispersión de la campana de errores de gauss te la mueve pero con 5 y n nunca debe disparar con 10 y n siempre dispara por magnético se magnetiza esta esta bobina que no es una inductancia fíjense que son cinco vueltas no es una inductancia apreciable comienza a chupar por campo magnético al disparador esto tiene un resorte fíjense que siempre va la posición extraído cuando vence el campo magnético la fuerza a la fuerza del resorte pegan el disparador y abre por cortocircuito tiene otra ventaja la térmica cuando el contacto abre cuando el contacto abre empieza a abrir salta el arco entre estos dos puntos ya deja de pasar la corriente de corto por la trenza o sea por la trenza y por el bimetal pasa en el primer instante de corto pero el apagado del arco puede tardar unos cuantos milisegundos vamos a suponer que son 10 veces la corriente nominal entonces como salta el arco entre estos dos puntos deja de pasar la corriente de corto por el bimetal y no lo afecta esa es un seguro que se le da a la térmica para que pueda seguir sirviendo no todas las marcas no todas los fabricantes porque hay térmicas hay térmicas chinas que no tienen directamente no tienen las cámaras para chispas qué pasa con el arco cuando salta el arco el arco se sopla tratando de abarcar la mayor espina entonces el arco se empieza a ensanchar y se mete en la cámara para chispas cuando se mete ahí para la sección y se divide en creo que son 13 13 13 esta presión en el arco y eso cuando dividirse el arco es más fácil apagar y ahí corta cuando usted está hablando recién de que el arco se vinculaba entre estos dos puntos para salvar el bimetal cuando se hacen los ensayos de las tomas magnéticas de la cantidad de veces que soporta un cortocircuito perfecto ganan de 100% 75% esa yo le aclaro que hay dos normas un mismo producto se puede ensayar en dos normas distintas una es la is 60 898 que la norma dice pequeños interruptores automáticos para uso domésticos que es uso doméstico doña rosa don jose que no saben nada de electricidad capaz que don jose está viendo el partido de la final de manchester como con el barça y se le disparó la térmica se vuelve loco el hombre antes ya doña rosa viendo la novela no quiero ser machista este entonces un no idóneo puede cerrar la térmica 30 veces sobre una sobrecarga sobre un cortocircuito por eso según 898 esta térmica c60 esta si está la c60 tiene una capacidad de ruptura de 6000 amperes que tiene una secuencia el ensayo dice bueno la la corriente nominal de cortocircuito son una apertura de corto a plena a plena a plena capacidad 6000 amperes y dos resierres sobre corto después de eso hay que ver si sigue actuando puntos en sobrecarga si sigue todavía en clase en el disparo térmico porque son secuencias de cortocircuito no es sólo un ensayo también lo que pasaba antiguamente con las viejas normas era que se volatilizaba se volatilizaba el metal de los contactos cortaba el arco pero resulta que la carcasa quedaba toda metalizada y había una conducción de corriente a contacto abierto y era peligrosa gente que se ha electrocutado o o lo peor que te quede soldado por eso la norma puso el corte plenamente aparente fíjense acá esto está está esta varilla es de acero impide si queda un contacto soldado impide que impide abrirla y hay un ensayo que le empieza a poner presión se suelda un contacto en la en la en el ensayo para demostrar el corte plenamente aparente y se empieza bueno suponga así que está encerrado se intenta se me cayó el disparador de acero esa eso que se cayó esta esta pieza de acero es la que me va a impedir que yo pueda abrir la manija y este que siga un contacto soldado puede pasar dos cosas o rompo la manija o despego el contacto si no pasa alguna de esas dos cosas no pasa el ensayo de corte plenamente aparente porque lo que pasaba antiguamente era que los interruptores abrían por un resorte que se liberaba si te quedaba el contacto soldado en un cortocircuito apagó el arco los otros dos pasos abrieron apagó el arco y otra cosa más otra cosa más de la c60 la c60 n tiene la particularidad que si ustedes a una bipolar tripolar o tetra polar le rompen la cruceta que es la que une las cuatro manetas no pueden cerrar una sola tienen que cerrar las cuatro y cuando y cuando bajan una se va todo cosa que en la en la serie de menor este nivel de calidad o sea las de 3000 amperes hay empresas que venden 1500 amperes es del 90 de 3000 4500 en esa serie muy económica no lo pasa pero cuando ustedes tienen una tetra polar y tienen miedo que se le abra primero el neutro si se rompe la cruceta la c60 en la hice 60 en el también les garantiza que aunque se rompa la cruceta usted está hablando de la cruceta exterior sí 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 las cuatro manetas si eso se rompe y yo bajo el neutro caen todas inmediatamente porque si no haría lo que dijimos recién una sobretensión permanente sería catastrófico cierto entonces esas son todas ventajas que tiene la serie c60 n que para la 898 hay dos secuencias de ensayo de corto la tensión última de cortocircuito y la nominal que la normalmente se pone la nominal que es 6000 amperes porque doña rosa hay una secuencia que es de nueve cortocircuito seguidos a menor tensión a menor corriente perdón ve yo casi dije tensión uno se puede equivocar cuando habla mucho y está muy cansado cuando hay una secuencia de nueve cortocircuito que es lo que puede hacer doña rosa o don jose porque quiere ver la normal entonces resulta que la norma 947 2 que es para uso industrial donde la instalación está atendida por idóneo le da 10 km porque las secuencias son tres veces no va a estar intentando una apertura sigue desarmándose la térmica le puedo hacer una consulta que pasa si por cuestiones la misma terma magnética puede estar calificada a 30 a 10 kilo amperes para según la norma 947 2 y está calificada para 6 kilo amperes para la 898 para uso doméstico y otra cosa la norma 898 es muy rigurosa por ejemplo suponete que yo ensayo una según 898 y me da 8 kilo amperes viste no le puedo marcar 8 kilo amperes la puedo marcar ya la norma dice o 1500 o 3000 o 4000 o 6000 o 10.000 si me da 8000 lo lamento voy a la parte segura la tengo que marcar me obliga la norma a marcarla con 6 kilo correcto no está contemplado bien bueno espero que esto haya acabado le puedo hacer la consulta cuando ve toda la o sea no puedo el funcionamiento normal es que quede a la mitad si queda en una posición hay que volverla a bajar para para que enganche cuando baja totalmente quiere decir que la isa termo magnética alguien la abrió manualmente ah no puede ser puede ser que otras marcas cuando abra por falla quede en la posición por eso yo tenía entendido que según que ahora estoy confundido si era por térmico o por magnético en térmico hasta la mitad y en magnético hasta abajo de todo no 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 normalmente entonces daba una pauta de que los dos disparos los dos disparos dejan la térmica a mitad de camino a mitad de camino entonces yo puedo distinguir se me la abrió alguien manualmente o abrió por falla por una falla ahí está la diferencia ahora acá está acá tenemos una térmica que se bueno este esta no es una falla de la térmica este es típico un contacto flojo no la razón hay dos causas un cable cable yo lo veo mucho fíjense que esta es la posición si entonces a ver acá lo vemos si pasa mucho en los bornes inferiores viene el electricista y la pela pero menos de lo que dice el catálogo mete y aprieta dos milímetros de aislación lo aprieta bien pero apretó dos milímetros de aislación entonces es un contacto flojo claro no es un contacto flojo es un contacto bien apretado pero un falso contacto eléctrico empieza a calentar se funde la vaina de pvc y pasa esto normalmente cuando yo lo veo de abajo eso es lo que pasa cuando yo cuando yo lo veo de abajo le digo che cuando yo voy a poner el machutalo le dicenmela abajo que se vea que no está mordida que se vea un poquito el cobre que no esté mordida la inacción y ahí evitarías con eso hay que usar la puntera te garantiza para la sección del cable si pero no todos los ingenieros están de acuerdo con utilizar un elemento